Hasta el límite de desesperación, en un vuelo al cielo infinito iré Con la propulsión a chorro de un jet, a cualquier parte llegaré veloz Allá en las aguas se ve mucho mejor, vamos será genial Es como el despertar de la tierra azul Irreemplazable el planeta es, irrenunciable será Raudamente con el Kamehameha, peligroso tiempo por vivir Este mundo debo proteger, es mi misión innata Hasta el límite de desesperación, expulsando todo mi poder La esperanza es mi alma para triunfar, en el futuro creeré